No cabe duda que a partir de ahora se viene otra etapa antes de comenzar a redactar la nueva Constitución. Aunar los deseos de los millones de chilenos y chilenas será responsabilidad de los constituyentes que integren la Convención Constitucional. Este proceso de transformación debe avanzar precisamente con personas nuevas. Este proceso de transformación debiese ser liderado por los rostros que nuestra región pueden representar no solamente a nuevos sectores, sino que también puedan tener esa vinculación con las asambleas territoriales, con las organizaciones de base y sobre todas las cosas puedan defender la agenda regional. Para José Miguel Carvajal es importante que esta nueva Constitución permita mejorar la educación y la salud, pero además que permita el trabajo descentralizado de las regiones del país. También refleje el sentir local y ahí la agenda del agua, por ejemplo, es muy importante para todos los trapaqueños, no solamente en el uso productivo sino que también en el consumo. La agenda respecto a las empresas públicas que tiene Trapacada, con Sofri y con la EPI, siento que hay que levantar esta agenda regional, involucrarse en los temas de país y que creo que estos nuevos rostros pueden perfectamente proyectar y representar. Son los desafíos que siento que hay que tener de aquí en adelante. Para los integrantes de la Coordinadora Regional No Más AFP, es importante que los ciudadanos trabajen en conjunto para ser partícipes de la construcción de la nueva Carta Magna. Los tarapaqueños y las tarapaqueñas, los chilenos y las chalenas, tenemos un doble trabajo. Acá tenemos que ir, ojalá, en una sola lista, para que seamos todos y todas los que estemos presentes en la construcción de esta nueva Constitución que nos gobernará a todos y todas. La dirigente expresó que es importante evitar que ocurra lo del plebiscito del 88 y ahora sí trabajar desde las bases sociales. Queremos nosotros, los independientes, los pobladores, los dirigentes sindicales y sociales, estar ahí porque tenemos algo que decir, porque tenemos algo y mucho que aportar. Es por eso que llamamos a todos y todas a la tarea fundamental de hoy, la tarea de la unidad y la tarea de avanzar al Chile que hemos soñado en más de 40 años. Desde el mundo de las culturas y las artes, la construcción de la nueva Constitución que permita el derecho y el acceso a la cultura también es importante. Por la importancia que tiene en la conformación de un nuevo país, en la conformación de un país más tolerante, más empático, más disidente, más diverso. Para Sidarte Tarapacá, saber a quiénes elegir como representantes en la Convención Constituyente es clave para redactar una Constitución para todas y todos. ¿Qué es importante hoy? Que podamos garantizar en que la Comisión Constituyente esté compuesta por personas de la ciudadanía y poder también garantizar que en nuestro voto no volvamos a dejar a los mismos que ya no hicieron nada. Quienes se postulen para ser constituyentes deben tener claro que deberán representar el resentir de la gente y que se debe trabajar con todas las bases de la sociedad para lograrlo. Perdón, no se preocupe. Ya.